Haití sigue siendo un tema preocupante, tanto así que el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, definió como insostenible la situación del vecino país, debido a que las bandas provocan los más altos niveles de violencia en la región. El responsable de las relaciones diplomáticas entre países, criticó la inacción de la comunidad internacional. Estoy convencido que no hemos estado hablando frente a oídos sordos. Pero no entendemos por qué ha costado tanto tiempo para que este vital órgano haga lo necesario para cumplir con la reclamada ayuda solicitada por Haití. Existen ejemplos de otras iniciativas de apoyo a países en crisis, para los cuales la asistencia internacional no ha tenido que recorrer un camino tan sinuoso. El tema es preocupante para el gobierno. El presidente de la República también se pronunció al respecto. Que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional. Y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana, porque nosotros no hemos hecho demasiado por Haití. Entonces ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano. Asimismo la vicepresidenta Raquel Peña aseveró que la República Dominicana lleva una carga impositiva producto de esta crisis, razón por la que las autoridades mantienen su posición frente a la realidad de los haitianos. Es un problema que la República Dominicana no puede seguir cargando solamente con Haití. En este sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, consideró también que el tema es una urgencia, que debe iniciar a resolverse lo antes posible. Hay que reconocerlo, en la medida que más tiempo se tarda en encontrar una solución, más complicada será la solución. En tanto que el sector empresarial también encara el tema y asegura que la economía dominicana se está afectando por la crisis haitiana y considera que mientras más perdure, más difícil para los dominicanos será restablecer la economía nacional. Tiene un impacto directo en la República Dominicana, no solamente en lo económico. Lo económico es uno de los componentes, pero en lo social, en lo ambiental, en la seguridad, y evidentemente el llamado que ha venido haciendo el gobierno dominicano tiene todo el respaldo del sector privado. Estos llamados de intervención a la comunidad internacional los han hecho en reiteradas ocasiones las autoridades supremas en las diversas participaciones que han tenido en países de la región, pero hasta el momento no se ha visto el interés de hacer algo para solucionar estos conflictos. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.